Entonces, bueno, ya el interpretador simple se explicó la semana pasada, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar dos cosas, los condicionales y... Las ligaduras locales, el LED, ¿recuerdan el LED? Bien, entonces, bueno, esto... Oiga, yo para el próximo curso voy a quitar tanta... Es que, si miren esto, ¿sí o no? Una, dos, tres, cuatro, cuatro. Cuatro diapositivas de hoja de ruta, qué desperdicio. Bueno, muchachos, entonces aquí vamos a dos cosas. ¿Qué es un valor expresado y qué es un valor denotado? Pocas palabras. ¿Un valor expresado qué es? Lo que usted ve como programador y lo que usted trabaja como programador, lo que usted trabaja con el lenguaje. Usted, por ejemplo, si está en una lengua de programación como semanmazo Java, usted está operando con entero, usted escribe uno cero, uno cinco, pero eso por debajo, ¿cómo se entiende? Como bulianos, ¿cierto? Porque es un binario de 32 bits, 64, bueno, según la representación. Entonces, aquí vamos a ver que el valor expresado, ¿cierto? Lo que usted toca como programador, lo que usted opera, lo que usted entiende, lo que está homológica. Y el valor denotado es lo que está realmente almacenado en las variables. Esto cobra importancia cuando veamos asignación, ojalá hoy, ¿sí? Entonces, bueno, aquí viene la gramática, esto ya es cosa vieja. Y lo que hacemos, cada vez que agregamos algo, tenemos que agregarlo en dónde? ¿En la especificación? Empieza por G y termina en L. En la especificación gramatical, ¿cierto? O sea, ¿cómo se va a escribir? En este caso, vamos a tener if expression, then, expression, else, expression. Entonces, esta expresión, ¿qué tipo de valor debería tomar? ¿Qué debería de ser eso? Un booleano, ¿cierto? Por eso es que se incluyen los booleanos. Hasta ahora, en el interpretador, solo teníamos números. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los 15 minutos que hablamos de la clase pasada de esto? Entonces, solo tenemos los booleanos, ¿cierto? Y bueno, y sigue igual el resto. Acuérdense que este curso es, empezamos con el interpretador simple y luego lo vamos agregando cosas y más cosas y más cosas y más cosas y más cosas, ¿sí? De hecho, en el libro, este interpretador termina hasta con hilos, ¿sí? Termina con synchronize, eso y eso. O sea, requeriría dos cursos de FLP, los cuales, que si fuera letido, yo sé que ese curso no lo vería nadie. Bien, lo mismo, bueno, aquí están los data types, es lo mismo. Entonces, esto ya lo saben ustedes. Este es el data type de expression. Entonces, vamos con el tema de evaluaciones condicionales. Ahora, cuando estamos hablando de un lenguaje interpretado, usted escribe un código en un lenguaje, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que expliqué ayer de la semana pasada de la compilación? Usted escribe ese código, ¿qué le pasa a ese código? ¿Se le hace un análisis? Léxico, ¿qué es el análisis léxico? Coger y tokenizar e ignorar las cosas que no nos sirven. ¿Qué cosas no nos sirven de lo que escribimos para el programa? Comentarios no sirven para nada, pero usted debería sí hacerlos para que otro modifique un código. Y el profesor de desarrollo, si yo fuera profesor de desarrollo, la gente, pues, los pondría a codificar, los pondría a comentar de acuerdo a algún estándar, ¿sí? Para generar documentación, por ejemplo. En fin, y de ignorar los espacios. Aunque hay un lenguaje de programación por ahí que trabaja con espacios. Creo que recuerdo el nombre. Ay, espérenme, creo que recuerdo el nombre. Si hay un lenguaje de programación que trabaja con espacios. Ah, mírenlo. Se llama Wayspace. Si es un lenguaje de programación basado en espacios, es una sátira ese lenguaje de programación. Sí, eso es una sátira. Oiga, muchachos, ni conectándome por red tengo buen internet. Yo no sé, ¿de ustedes qué más les da rabia? ¿Que tener hambre o tener un internet? El hambre, sí, el hambre le gana a todo. Sí, además mal genio. Bueno, una cosa común, por ejemplo. ¿Que haya estudiado y pierda el parcial o que el internet esté lento? Bueno. Bueno, eso se desalienta a cualquiera. Bueno, muchachos, observen. Wayspace, un lenguaje de programación esotérico. Bueno, bla, bla. La clases consiste únicamente en espacios en blanco, tabulador y líneas nuevas. Este obviamente no lo podríamos escribir en ninguna circunstancia, pues en nuestro... Es que hay un problema. Esto tendría full conflictos a la izquierda, porque todo comienza con tabulador o espacio. Lo único aquí, muchachos, es que el comienzo de las cosas en ese del eje debe ser siempre distinto. Porque si no, te va a decir, vea, es que tal caso, tal variante inicia con esto y la otra variante inicia con eso. No sé si le han aparecido esos conflictos en la práctica. Entonces, muchachos, miren, por ejemplo, el hola mundo. No voy a donar, ¿sí? No tengo plata. Entonces, por ejemplo, aquí dice hello world, los espacios están coloreados para hacerlos visibles. El espacio está coloreado como rojo y verde en los tabulaciones. Ese es hello world. ¿Lo ven? Línea vacía. Y e-off es terminación de archivo. Sí, el archivo siempre termina con el carácter e-off. Es como al 5 o al 6. Es un carácter no imprimible. Entonces, muchachos, ¿qué tal? ¿Qué opinan de este lenguaje de programación? ¿Muy útil? ¿Ustedes imaginan allí hacer el proyecto final de algún curso? ¿Qué? ¿O profesor revise el código? Que yo le doy un tabulador y... Que yo le doy un tabulador y... Arregle eso. Haga debug. Oigan, muchachos. Bueno. Tiene para descargar... Bueno, no sé si aún sigue funcionando porque esto está con Wireshift. Pues usted lo podía descargar, hacerlo funcionar. Uy, muchachos, pero es que estoy conectado con la recableada. Yo no sé, yo a veces pienso que en esta sede hacen minería o hacen algo raro. O los vecinos roban wifi o algo. Los vecinos del potre. No, es que a mí... Bueno, muchachos. Y... No. Bueno, aquí por ejemplo hay unos ejemplos. A ver si nos los deja descargar. Muchachos, mientras carga, ¿qué me cuentan? Ah, ya. Vamos a la calculadora. Mar, si deja descargar. Vamos a descargar una calculadora en Wirespace. No, muchachos. Yo siempre les trato de caer cosas bonitas y... Es como por ejemplo en San Valentín que usted regala un chocolate y le dice... No, soy... Es alérgica la persona. Sí. Miren, muchachos. Este es el archivo. Vamos a ver. Voy a copiarlo. Voy a ponerlo acá a ver qué tal. ¿Qué tal, muchachos, por llamar así? Bueno, son los espacios en blanco. ¿Ven aquí como los tabuladores? ¿Lo ven acá? Es como la flechita. ¿Lo ven? Y ahí están los espacios. Estoy haciendo el con las flechas, ¿no? Y ese es una calculadora en ese lenguaje. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? O sea, la cuestión... La cuestión es que los lenguajes de... O sea, lo que quiero llegar con esto es que realmente... Un lenguaje de programación... Usted puede especificar lo que se lee la regalada gana. ¿Sí? Usted podría especificar este lenguaje... Bueno... Este lenguaje de... Miren, esto es una calculadora. Ahora, muchachos, yo les digo, no. Quiero de esta calculadora que hace las operaciones matemáticas básicas... Quiero que le agreguen la función raíz. ¿Cómo hacemos ahí? ¿Hay forma? Cancelar la... Hay más de cancelar. Recuerden que esta semana tienen cancelaciones, ¿no? Pero pueden cancelar la semana del 5 de abril. O sea, tienen más idea. ¿Sí? Además, recuerden, muchachos, que... Que la ingeniería... Que la Universidad del Valle es para gente que lucha. Bien, muchachos. ¿Y ahí qué hacemos? Con el... ¿Ah? Muchachos, ¿ahí qué hacemos? Con este lenguaje de programación. Yo les dije, había un lenguaje de programación basado en espacio. No estaba mintiendo. ¿Sí? Pero bueno. En nuestro CLG... Dígame. Háganme el proyecto en ese lenguaje, muchachos. Les pongo 5 en la definitiva. Jodiendo, ¿no? Estoy mintiendo. No lo haría igual. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, muchachos... Bueno, ahí ven los... Ahí ven las flechifas de los tabuladores. No espero que alcancen a ver. Ahí medio que ven. ¿Sí? Entonces, tabuladores y espacios. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, ahí para que conozcan eso. ¿Cierto? Lastimosamente, el internet no nos dio en serio nada. Bueno, muchachos. En el caso del if... ¿Qué pasa? El if agrega... Bifurcación al código. ¿Cómo se hace bifurcación al código? Normalmente el código se ejecuta línea a línea. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Cuando existe una condicional, ya no se sigue ejecutando línea a línea, sino que usted puede ir... Ejecutar cierta sentencia o ejecutar otra sentencia. O sea, la del if, la del z o la del... La del else. ¿Cómo se implementa esto en... En... ¿Cómo se implementa esto en nuestro lenguaje? Bastante sencillo. ¿Se verifica si qué? ¿Tiene un valor de verdad quién? La expresión. ¿Se verifica si es verdadera o falsa? Observen este if. ¿Quién lo proporciona? Skin. Ese es if. Es de Dr. Rackett. ¿Sí? Es decir, que ese... Eso... Cuando usted tiene el valor de sintaxis abstracta, ya lo que usted hace es utilizar el lenguaje de abajo, el lenguaje de interpretador, para ejecutar el código. ¿Cierto? Usted sabe que un if... En un if, muchachos, de skin, de Dr. Rackett, tiene el text. ¿Cierto? Luego tiene lo que... La expresión sí es... Verdadero. Verdadero. Y la expresión sí es... Falso. ¿Cierto? De hecho, también podríamos usar un const. Porque aquí no tiene tanto sentido. También podemos usar un const. ¿Sí? O sea, cualquier cosa que les ofrezca Dr. Rackett. Pero les dije que si yo les pido tales, ya usted utiliza... En Dr. Rackett, hágalo funcionar. Sin importar cómo lo haga. ¿Por qué? ¿Porque es que el programador va a anotar eso? No. El programador no va a anotar eso. O sea, por ejemplo, en el proyecto, por eso pienso colocarles esa parte. Pero, como les digo, tengo conflictos a la izquierda. ¿Cierto? Por ahora no puedo sacar algo sin solucionar esos conflictos. Porque si no, el proyecto no se vuelve... Uy, no. Qué miedo. Bien, muchachos. Bueno, lo mismo acá. ¿Cierto? Ah, bueno, este era el árbol de sintaxis abstracta. No hay mucho que deciros. ¿Sí recuerdan eso? ¿El Strug? ¿Sí? Igual podemos verlo. ¿Sí? Para que lo recuerden. Entonces vamos a escribir... ¿Cómo vemos el árbol de sintaxis abstracta? Hablamos Dr. Rackett. ¿Cierto? ¿Qué cuentan mientras abren? Muchachos, ¿cómo va la vida? ¿Bien? No veo felicidad, pero lo veo bien. Cada vez veo menos gente. Yo creo que el próximo año se me van a tocar como 60. Y 60 y de mayo a qué? Eso es como de mayo a septiembre, ¿no? No, septiembre. Son 16 semanas. Entonces empiezan la segunda... En la primera de mayo ustedes deberían de tener matrículas. Porque el registro de notas hasta el 3. Inmediatamente el siguiente debería ser el registro de... O sea, les explico. ¿Cómo está la vuelta? Eso sí tengo más información. Porque escuché la reunión. Hasta el 3 tenemos plazo de los docentes para registrar notas. Ahí se nos cierra el sistema. Se supone que la matrícula... Pero la matrícula tiene un problema. La matrícula tienen que hacerla en Cali y en... Ser regionales. O sea, tendrían que dedicarle como 3 días a Cali y 2 a las. No pueden hacerlo juntos porque el sistema no da. Los del primer semestre los matriculan de oficio, antes. Sí, no. El primer semestre los matriculan de oficio. ¿Ellos ya se han matriculado? No, porque los cursos no han sido creados. No. O sea, la programación académica... Es que, de hecho, aquí han hecho las cosas tan mal. Que la programación académica... No, tienen que... No, primero tienen que crear las asignaturas. Cuando crean las asignaturas, ahí sí ya pueden matricular la gente. El problema es que la creación de asignaturas depende de una reserva presupuestaria. Cosa que... No, eso lo hicieron al revés, de hecho. Primero hicieron lo del presupuesto y después hacen la programación. Bueno, eso ahorita cuando... En mayo van a ver algunos... Si algún curso comienza atrasado es por Ejabán. ¿Sí? Pues lo que yo escuché... Lo que yo te digo es la reunión que yo escuché en la mesa de la tarde. Yo escuché la reunión del consejo académico con los representantes. Entonces hablaban de hacer la matrícula de esta semana, del 6 al 10. ¿Sí? Y luego entrar el 13. O el 20. Ellos dicen el 13 o el 20. Y ahí sume 16 semanas. Eso no lo dijeron. Supuestamente yo supongo que tenían que pagar en marzo o en abril. Sin acabar este mes. Correcto. Y... Mayo... En mayo contamos 3 semanas. ¿Cierto? Van 3. Junio tiene 4. ¿Cuántas van? 7. Julio tiene 4. ¿Cuántas van? 11. Agosto tiene 4. 15. Y septiembre... Estaremos terminando la primera o... Segunda semana de... Septiembre. Y allí obligatoriamente tienen que haber 3 semanas de... Vacaciones. Por la gente nombrada. 1. 1 de octubre. Entonces empezaríamos... Eh... Hablaban de la primera o segunda semana de... Octubre. Y ahí sumen 16 semanas. No. ¿Y qué? ¿Cuántas van a hacer? 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 A van a hacer en octubre. No, pues... toca quitar temas, ¿qué más hacemos? Muchachos, de aquí sumen 16 semanas, ¿cuándo nos vamos? Sumen 3 de octubre, 4 de noviembre van 7, 3 de diciembre van 10, 4 de enero van 14 y 2 de febrero van 16 y sería pues el siguiente semestre allí pegado, ¿sí? No, no se puede estudiar hasta el 31 de diciembre por los acuerdos, hay unos acuerdos entre los sindicatos y… No, en diciembre máximo 3 semanas, no nos podemos pasar de ahí, porque las siguientes semanas por acuerdos, o sea de acuerdos colectivos deben ser de descanso, por eso es que la universidad siempre ejecuta receso, esos son acuerdos que hay, ¿sí? O sea, no, o sea, toca hacer todo, o sea, difícil ser, difícil ser directivo de esta universidad, la verdad, ¿sí? Y febrero, entonces, imagínense, vamos hasta la segunda de febrero y el otro 2020 podría comenzar ya la primera semana de marzo, eso es lo que hablábamos, que ya ir de marzo hasta julio y el siguiente ya en agosto, eso suponiendo pues de que todo va a salir bien, todo lindo, todo bonito, ¿cierto? Y así está el cuento, muchachos. Igual los enlaces de la reunión los encuentran, creo que en esa página de Asamblea Unibail. Entonces, bien muchachos, entonces aquí les voy a mostrar el interpretador, ya que abrió, ahí les eché el cuento, interpretador, if y let. Entonces muchachos, miren esto acá, ¿sí? Pillen acá, ya les muestro. Entonces, bueno, entonces vamos a escribir esta expresión para que ustedes pillen cómo sacar el árbol de sintaxis abstracto, ¿sí? Entonces, es control G, ¿no? Es control G, listo. Entonces, scan and parse, gracias. If menos X,4, vamos a mostrar el del ejemplo, va a ver qué coincide, den más Y, coma 11, else por Y, coma 10. ¿Estamos ahí? O sea, miren lo que pasa acá, ¿ven esto? Bueno, todo es un programa, ¿no? Entonces, miren acá, él empieza siendo, eh, ah, estamos haciendo este menos X,4, ¿no? Sí, entonces, es scan and parse, miren acá. Entonces, dentro del if tenemos tres partes. Dentro del if tenemos esto que viene siendo, esta primera parte, el test expression, este true expression y este false expression, ¿cierto? Dentro del test expression, ¿cierto? Del test expression que se hace aquí, el menos X,4. Entonces, tenemos un primap expression, ¿cierto? El primap expression, ¿cuántas partes tiene? El primap expression, la primitiva. La primitiva tiene dos partes, el operador y la lista de argumentos, ¿cierto? Esto recuerda lo de la gramática. Entonces, aquí está, ¿qué? ¿Qué es esto? Es la operación, la primitiva de qué? O sea, la primitiva de resta y aquí tenemos una lista con qué? Pues con los argumentos, que a su vez los argumentos son, var expression, tenemos un var expression que es X y tenemos un literal expression que es 4, ¿cierto? Eso es lo que ustedes deben entender, ¿cierto? Una vez que usted entienda cómo se estructura esta vaina, usted con un cases lo desbarata y hace lo que quiere, ¿sí? Entonces, yo sé con un cases, muchachos, si yo recibo y expression, ¿qué me hace el cases? Entonces, ¿me lo separa él? En tres partes, ¿cierto? Me lo separa en esta vaina, en esta y en esta. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Yo debo, como este es el text expression, yo debo evaluar si esta vaina es verdad, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si es verdad? Con el lenguaje se especificó que si valía cero era falso y si tiene otro valor es verdadero, ¿se acuerdan? Bueno, eso me lo salté, pero aquí definieron que cero significa falso y el resto, cualquier otra cosa significa verdadero, ¿no? ¿Qué hace seman más? ¿Sí? Seman más usted puede colocar if cuatro y para él es verdad, ¿sí? Y si usted coloca if cero, ¿qué significa para seman más? Falso, ¿cierto? Eso no es ecológico, eso no es, o sea, eso es un atentado contra el medio ambiente, pero, pero pues funciona, ¿sí? Es como usted secar un río y matarlo a pretender que los peces salen así de la tierra, ¿cierto? Pero usted puede hacerlo, ¿sí? Y lo igual lo hicieron. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Este primas de expresión, ¿cierto? Este primas de expresión, este primero, ¿cómo se estructura un primas de expresión? Primas de expresión, cuando usted le hace el que dices a eso, ¿qué le va a escupir? ¿Qué le va a sacar? El primas, cuando usted hace el que dices aquí, ¿cierto? Eval expression, recuerden que hacen un que dices de expresión, encuentra el caso primas de expresión, ¿qué hace él? Él tiene dos partes, la primitiva y los operadores. Entonces, ¿qué él hace aquí? Ah, bueno, la primitiva yo sé que es una de resta, ¿cierto? Eso luego lo trabajamos. Y luego, ¿qué él hace? Vea, él le aplica eval expression a esta lista, a un map, ¿por qué? Porque tiene que aplicarle eval expression a eso. ¿Qué pasa cuando él encuentra un var expression? Saca, busca en el ambiente la, la variable devuelve el valor. Aquí como que, me acuerdo que es como cuatro, ¿sí? Creo que había cuatro en el ambiente, o ocho, no me acuerdo. ¿Y qué hace cuando encuentra un literal expression? Pues sencillamente lo devolvi ya, ¿sí? Entonces, aquí me queda una lista de números, de dos números, ¿cierto? Puede ser de más. El interpretador, como está, puede trabajar con más, pero como está implementado, solo puede sumar dos. De hecho, la gramática me permite hacer esta vaina. Ahorita les muestro. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Esto muere una lista de números. ¿Y luego qué hace? Entras a otra función que se llama eval primitive, eh, eh, tai o primitiva, creo que se llama así. Creo que se llama eval primitive. Bueno, ¿cómo se llama esa señora? ¿Sí? ¿Qué hace él? Él coge un cases con el datatai primitiva. ¿Qué hace él? Él pregunta qué tipo de primitiva es. Entonces, ahí están los cuatro cases. Suma, resta, ADD1 y SUB1. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Si no lo recuerdo. Entonces, ¿qué hace esta vaina? Sencillamente hace la operación. ¿Y en qué lenguaje hace la operación? Aquí está. En escape. ¿Sí? Miren que aquí, y él está recibiendo, ¿qué? ¿Una? Una lista. Una lista. ¿Sí? Entonces, él sencillamente lo opera. ¿Sí? Recuerden, al final, todo el chiste de este curso es desbaratar ese árbol de sintaxiastrata, sacar los datos y operarlos. No hay que hacer nada más. ¿No me diría cómo es el instrumentador? ¿Sólo puede hacer una lista de dos? Sí, a eso iba. Exactamente. ¿Sólo puede hacer una lista de dos? ¿Cómo podría solucionar ese problema? ¿Qué usarían? Recursión. Si utilizas una función recursivo, y ya. ¿Sí? Entonces, con una función recursiva, opero jalista, y listo. Ya, ya tengo para cualquier longitud. ¿Por qué está aquí así? ¿Por qué en el libro está así? Esa es la respuesta. En el libro está así. Pero yo les digo, ustedes pueden hacerlo de la otra manera. De hecho, de hecho, a mí me parece un error, ¿cierto? Pues, porque un libro debería ser un poco más preciso con esas cosas. Y pues, esa mi labor de docente también es decirle que no coman también de los libros tan, tan ciegamente. Por ejemplo, yo podría hacer esta vaina. Esta vaina es, esta vaina es gramaticalmente válida. Miren acá. ¿Qué pasó con esa primitiva? En la hace. Igual la hace. ¿Sí? Pero eso lo coge los dos primero. Pero eso lo coge los dos primero. Entonces, eso es una crítica, por ejemplo, que yo tengo al libro. Porque los libros deberían de ser lo más preciso posible. ¿Sí? Debería soltar un error. Ahí debería ser. Correcto. Debería soltar un error. De hecho, la especificación gramatical solo permite dos. Entonces, yo no hubiera utilizado una lista. Yo hubiera utilizado expresión uno y expresión dos. Pero ahí hay un problema de conflicto porque tengo el operador ADD1. ¿Qué hago con él entonces? Me hubiera tocado hacer un caso especial por aparte. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer esta cosa también. Y es permitido. ADD1 de 1, 2, 3, 4. ¿No les parece algo absurdo eso? Igual, se puede. La gramática me lo permite, pero es absurdo. ¿Sí? Porque es absurdo. ¿Qué me va a devolver esa expresión? ADD1, 2, 3, 4. ¿Qué me va a devolver? ¿Dos nomás? ¿Por qué me devolver dos nomás? Coge el primero. ¿Cierto? Muchachos, por ejemplo, ¿cuántas son cosas que uno debe mirar? ¿Cierto? En parte de la educación, pues, yo digo que en parte de la educación las cosas más importantes es tener una mirada crítica a lo que estás viendo. Igual como las noticias de WhatsApp, ¿no? ¿Ustedes no les han llegado noticias de WhatsApp, por ejemplo, la bodega de Petro? ¿Sí? Aunque el montaje está, aunque es un montaje que me dio risa, no estoy hablando política, aclaro en el video, que había una, una, de un señor, ¿cierto? Ex-presidente que aparecía en un carro que fue utilizado con atentado, el montaje fue muy bien hecho y fue muy gracioso, ¿cierto? Y mucha gente, pero puede haber alguien que se lo crea, ¿cierto? ¿Ustedes no vieron un montaje del carro que aparecía en la ventana un político? Eso fue, me pareció muy gracioso, ¿sí? Pero pues, no hay que comer tanto eso, ¿sí? Yo por eso, muchachos, siempre los invito a que revisen las fuentes originales y, inclusive, las fuentes originales son sujetos de crítica, porque las fuentes originales dependen de la visión de la persona que lo está escribiendo. Bueno, si yo soy muy adepto, digamos, a la izquierda y pasa un caso de corrupción a la izquierda, lean los textos, los tratan de más suave, pero si yo soy de izquierda y alguien de ideología opuesta y hay un caso de corrupción, eso es la, ¿cómo decirlo? Lo peor. Por ejemplo, lo que yo, el comentario que yo hice ahora de los peces, porque pues me he tomado un trabajo un poco más de leer y hay un problema es con los sedimentos, lo que pasa es que como están haciendo, normalmente una represa deja salir el agua por un lado para que pasen los sedimentos del río, los sedimentos de lo que comen el plantón, o sea, lo que, no, son, o sea, son partículas que producen el mismo río, pero pasan es por debajo y eso se alimenta el planto, que a su vez alimenta los peces, ¿cierto? Entonces, repoblar no es tan sencillo como tirar unos peces ahí, ¿cierto? Que es lo que han intentado ver, ¿sí? Pero pues también se entiende que ese proyecto pues ha tenido muchos problemas, es que mira las dos partes también, ¿sí? El proyecto ha tenido muchos problemas, ¿sí? No vamos a, no vamos a hablar sobre eso, pero les invito a que lean un poco, igual con este curso, ¿cierto? Miren estas cosas, y eso es una crítica que le estoy haciendo al libro, porque pues, esto debería estar, ¿qué? O sea, esto debería estar prohibido, ¿sí? AD 1, 2, 3, 4, y recuerden que en este lenguaje no existen, ¿qué? En ningún lado hay listas, ¿sí? No se implementan, de hecho, eso se suele colocar como un punto de ABCT un parcial o algo, ¿cómo usted implementaría las listas aquí? ¿Sí? Entonces, preguntas aquí, muchachos, sobre esto, sentimientos, bueno, yo creo que por este curso no los tienen, pero preguntas, nada, muchachos, ¿todo está más claro que el hago? ¿Sí? Bueno, entonces volvamos a la, a la diapositiva. Entonces, cuando usted dibuja estos árboles de sintaxis abstracta, pues, se debe representar esos structs, ¿listo? Es lo que estamos haciendo acá. ¿De dónde salen esos structs? Pues, de la especificación gramatical, no tiene otra salida. El árbol de sintaxis abstracta se construye a partir de la gramática, ¿sí? Y el árbol de sintaxis abstracta es lo que ustedes trabajan, no hay que hacer nada más, ¿sí? El número de campos de cada cosa lo determina la gramática, ¿sí? Entonces, es lo que ustedes deben entender para trabajar con estos interpretadores, sin importar la especificación que yo les dé, ¿sí? Todo lo que ustedes escriben se va a transformar a sintaxis abstracta. Por lo tanto, deben utilizar los cases para mirar cada caso y procesarlo de acuerdo a la, a la lógica que, igual, la especificación que tenga el lenguaje, ¿sí? Eso es lo que se hace, ¿sí? Bueno, muchachos, yo creo, pues, que la evaluación de este condicional es más que clara, ¿no? Si esto da cero, ¿qué se ejecuta? ¿Qué devuelve? 10y, si esto es cero, ¿por qué? Recuerden que el valor de cero significa falso, y si es cualquier otra cosa distinta que cero, va a devolver y más 11, ¿sí? Sin conocer el valor de y, ¿listo? Bueno, realmente no hay mucho que decir. Preguntas sobre los condicionales, creo me extendí un poco, pero hasta ahí. Bueno, seguimos.